Qué tal chicos, bienvenidos una vez más al canal y le traemos otra coreografía más en el mismo sitio pero es como un frío que pela, así que estoy bailando congelado, así que ya verá, ahí se las dejo Déjate, dile a tu vez, que desde que te probé, nadie podrá cosechar lo que en ti yo sembré Déjate ver, déjate ver, que yo sé que tú quieres, así que déjate ver Déjate ver, déjate ver, que yo sé que tú quieres, así que déjate ver Yo quisiera que tú te convencieras de que yo no quisiera que tú no me quisieras Yo quisiera que tú te convencieras de que yo no quisiera que tú no me quisieras Déjate ver, déjate ver, que yo sé que tú quieres, así que déjate ver Déjate ver, déjate ver, déjate ver, que yo sé que tú quieres, así que déjate ver Ay mami, si yo te viera no me bastaría la noche entera Pasé de todo lo que yo quisiera, tenerte lejos, me desespera De cualquier manera te sigo pensando, baby Siento que ya te encontré, después que tanto busques Déjate ver, déjate ver, déjate ver, que yo sé que tú quieres, así que déjate ver Déjate ver, déjate ver, que yo sé que tú quieres, así que déjate ver Dame un chance que sin ti no sé lo que hago Me ahogo en la tristeza, en la bebida y el trago Si tú no estás, en mi vida yo soy un mago Mi alegría te desaparece como truco en manos de un mago Yo quisiera que tú te convencieras de que Yo no quisiera que tú no me quisieras Yo quisiera que tú te convencieras de que Yo no quisiera que tú no me quisieras Déjate ver, que yo sé que te gustó lo de la última vez Ay, vete, dile a tu vez que desde que te probé Nadie podrá cosechar lo que en ti yo sembré Chao, chibala de este lado, mi buen produciendo El productor de oro, de BNC La para récord Teri la jefa, la que controla, chibala de este lado Anónimo Gerald Giancarlo el Blanquito Y Jockey Seguimos, 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 seguimos Y nos vamos, que hace un frío que pela Y recuerda, si no estás suscrito al canal Suscríbete, dale like y comparte Así seguiremos creciendo como canal Y seguiremos ayudando a mucha gente Un beso y un abrazo para todos Luis Calanche Club Dance Tú lo sabes Dímelo Luis Calanche Un beso y un abrazo para todos